Pero estos casos de extorsiones, de amedrentamiento, se van extendiendo. Vean nada más lo que ha ocurrido hace algunas horas, durante la madrugada, en Villa María del Triunfo. Una nueva víctima de estos sujetos. Ya en el sur, hemos estado viendo todo lo que es Lima Norte. Ahora vamos justamente a Lima Sur. Un hombre que... Muchas gracias. Dos extorsionadores a bordo de una motocicleta llegaron hasta esta zona y al paso lanzaron dos granadas de guerra tipo piña a la puerta de esta ferretería ubicada en la avenida Carlos Mariatti, en la cuadra 24, en la zona de San Gabriel, Alto, en Villa María del Triunfo. Estos criminales le exigen al propietario el pago de 100 mil soles. Si no, van a atentar contra la familia los mensajes extorsivos, así llegar a través de videos. Mostrando las armas de fuego y también los mensajes con fotografías de la familia. Tienen registrada a los padres, a los hermanos y también a los hijos. Estamos con un familiar que nos va a dar más detalles acerca de este hecho muy penoso que vienen sufriendo los empresarios y negociantes de todo el país a manos de los extorsionadores. ¿Usted es familiar? ¿Desde hace cuánto tiempo vienen sufriendo amenazas, sobre todo el dueño de esta ferretería? Bueno, buenas tardes. Exactamente hace dos semanas. Hace dos semanas viene recibiendo mensajes extorsivos mi cuñado. Parte de la familia, todos en realidad están amenazados, como usted bien dijo. Y tienen registrada a toda la familia, ¿no? Tienen registrada a toda la familia, saben prácticamente los movimientos de toda la familia. Así que pido al Estado, pido a la policía que por favor nos brinden garantías, nos brinden seguridad. Porque el dinero que están pidiendo no es poco, ¿no? O sea, están pidiendo 100 mil soles y no sabemos que tendríamos que vender todo el terreno, todo el negocio para poder pagar esa cantidad, en realidad, ¿no? Es exorbitante lo que piden, ¿no? Y como usted bien dijo, pues nos tienen chequeado todo. Nos han mandado en los mensajes extorsivos, mandan fotos de la familia. Han tenido el lujo de sacar fichas reniec, que solamente creo que se brindan con algún código dentro del Estado, ¿no? Así es. Y han denunciado a las autoridades, les han hecho caso, porque tengo entendido que no es la primera vez, sino ya hubo una primera en donde rociaron gasolina. Sí, dentro de todas estas dos semanas ha sucedido todo esto, ¿no? Los mensajes extorsivos amenazando con armas de fuego, las fotos de la familia. Luego, sí, hace unos días han venido y han prendido fuego a la puerta del negocio. Mi cuñado se ha acercado directamente a la DIRINCRI a poner la denuncia personalmente, y yo también lo he hecho por teléfono, ¿no? Así que la denuncia está sentada en la división de extorsión en la DIRINCRI. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Aquí fue que las dos granadas de guerra tipo piña se alojaron tras el lanzamiento de los extorsionadores. Llegó personal de UDEX para desactivar los explosivos, y así fue para tranquilidad de los vecinos que despertaron con ese temor ante este atentado de parte de estos criminales. Gracias, Ángel Flores, por los detalles compartidos, y por supuesto, la preocupación continúa. En este caso, como bien nos comentaba Ángel, no ha pasado de un susto por el momento, pero esta persona está siendo amedrentada ya desde hace bastante tiempo, y teme no solamente por su vida, sino por la de su familia. ¡Gracias!